Hasta este momento en ese caso fue remitida la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción que dio el caso en este momento, ahí se ordenó la detención de dos personas que fueron partícipes dentro de lo que es la reproducción de algunos documentos. En cuanto a la composición de juzgamientos, aparece solamente una persona detenida en este momento, la otra está pendiente de ser detenida. Y ya le va a corresponder a las Fiscalías Anticorrupción darle contenido en este caso. Este es un caso donde no figura ninguna persona que labora dentro de la introducción como parte implicada en este momento. La señora presidenta es cierta prófuga, por así decirlo, porque no ha comparecido, no ha sido ubicado, pero creo que en el próximo día ya podremos tener reporte en cuatro años. ¿Tienen orden de captura contra esta desesperación? Sí, se dio orden de captura. Toda vez que el delito fue comprobado, había una lectura siempre en cuatro años. ¿Los docentes no tenían responsabilidad de nada? ¿Los docentes preguntaban la resolución? Ahí lo que se hizo fue en colaboración con las personas que nos trataron prácticamente engañadas. Es un tipo de actividad que ellas se le tomó declaración jurada, porque eran las que fueron contactadas, ellas se les entregaba un documento, el cual era totalmente alterado y falsificado, y donde la fuente era de una oficina que se encontraba en casco antiguo que no pertenece al Ministerio de Educación. Sin embargo, ahí en unas computadoras que fueron previamente analizadas por parte de los expertos, se logró recuperar un material sensitivo relacionado con el delito comitivo. Lo que podemos decir en este momento es que ya se tienen, quiénes son los que están comprometidos en este caso. ¿Es la persona elaborada en la OCA? Sí, una de ellas elaboraba en la OCA y la otra prestaba algún servicio ahí por ahí.